MediaCore Instalación del sistema de audio Esta instalación es la misma para todos los programas MediaCore y también para Student Screen Monitor Teacher. Hago clic en el botón siguiente. Pruebo el cursor para ver si activa los cursores de Windows aquí. Pruebo la casilla de silencio y haga clic en Siguiente. Contesto Sí porque los controles funcionaron correctamente. Aquí compruebo que el dispositivo de reproducción predeterminado sea altavoces. El dispositivo predeterminado es el que tiene el círculo verde. Pues hago clic en la ficha de grabación. Para asegurarse de que todos los dispositivos estén visibles, haga clic aquí con el botón derecho y si es necesario, marque las casillas para estas dos líneas. Si es necesario, debe activar algunos dispositivos. En mi caso, ya están activados. Haga clic en el dispositivo de micrófono que desea utilizar y si es necesario, debe configurarlo como dispositivo predeterminado. En mi caso, el micrófono ya está seleccionado como dispositivo predeterminado. Haga clic en Propiedades. Haga clic en Niveles. Se muestra un control de volumen. Esto explica cómo amplificar el micrófono. Normalmente, MediaCur y Student Screen Monitor requieren que el micrófono se amplifique. Aquí se puede ver un sistema de cursor. Este es un sistema de casilla de verificación. Este tipo se utiliza en este equipo. Tengo que hacer clic en Personalizado y marcar la casilla de amplificación. Puede también ser escrito en inglés, Mic Boost. Algunos sistemas, como este, requieren que el micrófono se seleccione manualmente. Otros lo seleccionan automáticamente cuando el micrófono se conecta. Generalmente, la entrada posterior es la entrada predeterminada, y si es posible, se debe utilizar este. Hay muchos sistemas diferentes. Hago clic en Niveles de nuevo para mostrar el control de volumen. Pues, hago clic en Siguiente y las ventanas descienden. En este rectángulo, tengo que encontrar el nombre del dispositivo de micrófono que he seleccionado. Está aquí, micrófono SoundMax. Hago clic en la línea y hago clic en la primera línea en el rectángulo 2. Se muestran dos controles de volumen. Tengo que probarlos para ver si se activan el control de Windows aquí. Ambos funcionan. Así puedo elegir una u otra. Pues, hago clic en Siguiente y contesto Sí. Me pongo los auriculares y compruebo que todo funciona al 100%. Ahora, tengo que utilizar estos controles para establecer los niveles de volumen óptimos. Pruebo. Test. 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 Ok. Pongo este más fuerte. Y este también. Está bien. Está bien. Está bien. Si es necesario, puede pasar más tiempo para asegurarse de que los niveles estén correctos. Si tiene que cambiar otros valores, la amplificación, por ejemplo, tiene que hacer clic aquí. Hago clic en Siguiente y puedo guardar los ajustes para utilizarlos con otros equipos como este. Puede ser muy útil si tiene que configurar varios equipos idénticos. Con MediaCore Personal o MediaCore Student Web, esta operación no existe porque se configura un solo equipo. Hago clic en Sí y se crea el archivo de configuración. Ahora la instalación del sistema de audio ha terminado. ¡Adiós! Gracias por ver el video.